El gobierno de la provincia a través de Lotería del Chubut dando el apoyo para este nuevo aniversario de la localidad de Hualjaina en esta ocasión a través de una actividad deportiva realmente contentos porque esto se debe al aporte de la gente que adquiere los productos de Lotería del Chubut y con ese 80% nosotros podemos hacer este tipo de acciones contentos también porque esto es actividad para nuestros deportistas teniendo en cuenta que Esquel es cuna de los mejores ciclistas del país también tenemos grandes exponentes del ciclismo a nivel nacional y es una linda oportunidad para que la comunidad pueda ir a ver una linda carrera a ver nuestros deportistas y bueno, disfrutar de un día diferente el próximo sábado Hasta lo que es el desvío del EPA, como decía Walter el recorrido tradicional y después por unas cuestiones de seguridad y de mejor organización, tanto para los ciclistas como para la gente del pueblo hacemos un desvío por la zona de Chacras que creo que es positivo así que bueno, esperemos a ver qué nos dicen los ciclistas Bueno, además hay otras novedades porque hay metas volantes Sí, tenemos una meta volante en el asfalto y otra en el ripio cada una con premios en efectivo que se las vamos a otorgar al primer caballero y a la primera dama que la cruzan ¿Existen deportistas destacados que ya hayan confirmado su presencia? Y sí, tenemos a nuestros ciclistas locales, como decía Matías que la verdad que es un honor contar con ellos Jorge Leintón va a estar, Marco Saga y un par más que estuvimos hablando con ellos el sábado pasado en Ruta de los Valles en Futelufú Natalia también y Christian Rankewe también confirmó su presencia y en estos días que quedan hasta Arzado seguimos con las gestiones para atraer la mayor cantidad de ciclistas posible Está la distancia más corta que es el circuito promocional que se larga del desvío de la ruta el desvío ahí pasando el aeropuerto son 65 kilómetros hasta la localidad de Walhaina y después desde Fiorazzi hasta Walhaina son 90 kilómetros aproximadamente para los juveniles y todas las categorías mayores recibimos inscripciones acá en el gimnasio Neuen, en Esquel, en Sarmiento 647 hasta el día viernes, que justamente ese viernes a la noche realizamos una charla técnica donde vamos a explicar los detalles del circuito vamos a explicar también dónde van a estar colocados los puestos de hidratación el puesto de auxilio mecánico y bueno, todas las variables que tiene el recorrido es importante que el viernes a las 9 de la noche acá en el gimnasio Neuen estén todos los corredores presentes le vamos a dar medallas a todos los corredores que crucen la meta vamos a tener copas de primero al tercer puesto casi en todas las categorías digo en casi todas porque en promocional vamos a tener de primero al quinto y en la general vamos a premiar de primero al décimo puesto tanto copas como en efectivo y vamos a tener una categoría elite que se va a diferenciar del resto de las categorías porque va a haber mayor premio en efectivo ahí que no vamos a tener una görünce en efectivo de las historias como en ganache entre la zona de la intermittiona alkalo que no puedes visitar el lugar que no nosce enPER procese o ningún inicio en el espacio que no puede sentir